¿Sabías que tus datos personales, como tu nombre, tu dirección, tus huellas, tus datos bancarios y hasta tu cara, tienen que ser protegidos? Es un derecho que tenemos todas las personas. Con el avance de la tecnología, vamos dejando datos que pueden identificarnos literalmente por todos lados. Prens sociales, aplicaciones de banco, bases de datos en farmacias y cualquier tipo de empresas que genera este tipo de información. Sí, en todos lados. ¿Alguna vez te preguntaste... ¿Cómo será que manejan mis datos personales las empresas en Paraguay? ¿Para qué usan borras después de un tiempo esos datos? ¿Será que están seguros? En esta nueva investigación, exploramos algunas prácticas de empresas privadas en Paraguay. ¿Sabes que hoy en día hay un montón de países que ya cuentan con una ley que protege a las personas sobre el uso de sus datos personales? En América Latina, muy pocos países como Venezuela, Bolivia y Paraguay no cuentan aún con una ley de datos personales. Actualmente, en nuestro país, solo hay una ley que protege nuestros datos crediticios. ¿Qué significa eso? Que solamente ese tipo de información está protegida, dejando de lado toda la amplísima variedad de información que producimos y que puede identificarnos como nuestras huellas, nuestra cara, el registro de nuestros gustos y consumos, como a qué pertenecemos, que nos gusta pedir de delivery un viernes de noche, a qué ahora tomamos transporte público, entre tantos otros ejemplos de información que producimos día a día. Pero, hay buenísimas noticias. Actualmente en el Congreso, hay un proyecto de ley en estudio que busca cambiar esta situación. Este proyecto de ley, que está en la Cámara de Diputados actualmente, desde el 2021, busca adoptar los más altos estándares internacionales en materia de protección de datos personales. Pero, adaptándolos a nuestro contexto nacional, para asegurar una protección completa que tenga en cuenta todas las particularidades de nuestro país. La sanción de esta ley será muy beneficiosa, para que nuestra información personal esté segura y no se use sin nuestro permiso. También, va a ayudar a establecer un piso común, para que tanto el sector público como el privado, sigan las mismas reglas de juego en materia de protección de datos personales, y de acuerdo al tipo de información que recolectan y almacenan. Vos, yo, todas las personas, merecemos que nuestros datos estén protegidos. Apoyemos la ley de protección de datos personales en Paraguay y exijamos el tratamiento del mismo en la Cámara de Diputados ya.